¡Hola! ¡Hola! ¡Guarritiques, helados! ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video para mi canal de YouTube YouTube si es el mismo video con lo que uno hace la música, eso Intro Y este video es muy divertido porque estamos en el campo y ustedes me están preguntando que donde estoy, que estoy perdido así que en este video ustedes van a ver lo lindo que es este campo, enfoca para allá al campo, la vuelta, la vuelta la vuelta así que la vamos a mostrar un poquito y hay mucha dinámica, vamos a jugar vitillas para que ustedes vean como es la cuarentena en el campo, así que estén pendientes y no se muevan de ahí Ok, mi gente, ahora me voy a hacer dos moños como Brian Mayer, así que ustedes verán como quedarán estos moños hechos por la caché Yulissa ¡Suscríbete! 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 oye yo te voy a ver bien una foto tirame una foto para aca ven que se vean para aca ya hay que me ayudé a uno vamos a ver vamos a ver ryan meyer vamos a ver wow 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 vamos a jugar a visti hasta los tres INE Imanol veis que es mejor dale la brisa está bien ay ay se fue ahí va un INE ay 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 se fue ahí se fue ahí se fue ahí 1 a 0 abriendo el segundo abájate ahora no le ha tocado mantengo las esperanzas que lo voy a topar es que la brisa que lo maneja es que la brisa le hace así pero es mejor ni me le ha tocado la bola y esa cara la que yo quería ahorita es para ahí vamos 6 6 6 6 6 si no empato pierdo si tu no empato pierdo si no empato pierdo si no empato pierdo que ustedes creen voy a empatar o voy a perder no confían en mi no confían en mi ¿está empatado? estamos estos ya está empatado uy vamos estamos para atrás hermano por que tu me estás tirando amágame de nuevo amágame de nuevo amágame de nuevo me topeco lleva 2 lleva 2 ah no fue 6 él la dejó señores 2 estrales me empato pierdo confían en mi que tu es un poche seguro ahí va ahí va ahí va ah 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 Dale, con una me voy a pique. Estoy semblando. ¡Ah! ¡Acaso! ¡No! ¡No! Acabé de perder. Perdí el primero, vamos a echar otro. Como ya ustedes vieron que perdí con Imanol, voy contra Manuelito. ¿A quiénes van a aportar ahí abajo? Comenten ahí, ¿a quiénes van? ¿A Manuelito o a mí? Pero miren la musculatura. Esta vez, yo cierro hasta los tres líneas. Empezamos. ¡Toma! ¡Ay, ay, ay! Es verdad. ¡Toma! ¡Ay, ay, ay! Si chocó en la hoja, si chocó en la hoja. Pero si chocó en la hoja, no vale. ¿Cómo que no vale? No, no, no vale. Un strike. ¡Pero no me la toita! ¡Ah! ¡Treny! ¡Yorca! Señores, confíen en mí. Apuesten a mí ahora, que voy a ganar. Está ciego, no apuesten a mí. Apuesten a mí. Falta una. No hay uno. Si le metes la mano ahí, cae en el plato. ¿Ve traes? Sí. ¡Uuuu! ¡Ay, mi madre! No sé qué me pasa hoy. ¿Ciego o qué? Yo le dije algo de que no apuesten a él, porque él está ciego. Pando mil. Strike one. Ya que llamo el padre por lo menos. Chiquitín, recóndale y pasa. No va a salir el hombro. Strike one, two. Shhh! 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 Dios, qué batazo. Batazo, pero tenemos el mejor jardinero de aquel lado. Le dije que apuesten a mí. Toma. Uuuu! Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¡Chiquitín! ¡Uuuu! Uuuu! 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 Estaba con brisa. Uuuu! ¡Uuuu! Se ve la brisa, la brisa la hace así. Se ve el perro en un punto. Ver tu es que se maneja con brisa la brisa. Uuuu! ¡Uuuu! ¡Tres, dos! Ayyy! Fue el plato. ¡Uuuu! Se fue con el cambio. ¿Cuándo? 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 Acuérdese que yo le hice medio swing. ¿Qué no? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Papá, yo no hice swing completo. ¿Qué? Tienes tres, muchos chachos. ¿Cuándo? 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 Apuesten a mí una carrera ahora. Cuando se vaya a editar el mar, yo voy a editar el sol y que voy a editar ese video. ¿Ese para atrás? Para que no me vayas a robar el lado. ¿Cuándo? 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 ¡MATANDO! ¡Venga, va! ¡Venga atrás! ¡Venga atrás! ¡Venga atrás! ¡Venga atrás! ¡Venga atrás! ¿Claro que cerré? ¿Ganó? ¡Ya pasó! ¡Ah! A ver, tú lo puedes ganar. ¡Gáname a mí! ¡La mácula! Agarra la pistilla. ¡Voy muerto! Señores, antes de terminar el video, déjenme dar la revancha con aquel que me ganó. Ahora, ¿quién ustedes creen que va a ganar? ¿Creen que me volverá a ganar o creen que yo le ganaré? Yo le ganaré. Déjenlo ahí en los comentarios. Vamos allá ahora, ven. Ya estoy caliente. Eso no mueve nada. ¡Tray one! ¡Más! ¡Más! ¡Tray two! ¡Más! 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 Si me robaste un extrae, hay que volver a jugar porque eso no vale. Así que vamos a revisar lo que pasó. Extrae uno. ¡Más! 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 Ensegurando con las primeras del mundial! ¡En otro video! Volvamos al juego. Creo que le daré la segunda parte de Manuel. ¡Helmanol! ¡Helmanol con esta batazo, por ejemplo se trae a flacos en la manga. La repetición es de Visa. Aquí podemos ver como el prospecto y Manuel con esta batazo que la defensa de los fraquitos pudo castrar a tiempo buena jugándole de flacos. Yo no lo sé donde vas. Vamos a�� con una co-sino. Audrina de casa. Lo haremos. Toma. ¡Helmanol mal! ¡El DIOS! la repetición es de bíceps 3 1 3 2 3 un chao floquito tramposo de su trampa swing goloso swing goloso un chao una carrera y él no hace nada cuando vaya a batir yo gano mentira si empata que él ya tiene una carrera y no tiene nada si señor tengo una carrera sí señor la repetición es de bíceps podemos ver como flaquito con esto un batazo por el jardín derecho que el pitch y mano no pudo captar a tiempo cuando suba 6 la búsqueda valendo patas o que conecta el bateador en el pitch intenta agarrarla pero no lo consigue y la búsqueda valendo oh my god van tres carreras no hay forma de que viene la bola y el caché la agarró la bola todo está le tirando ponchado ok si le hago los helados y no hace carrera cuánta swing goloso señores señores para que viene cuerpo y te dice qué te dicen Well max bien max bien Pónchalo ya, pónchalo Se fue ahí Sí señor, tenemos un ganador en esta tarde Alex Flaquito Si les gustó este video Denle like, suscríbanse Si quieren otro video en el campo mañana Comenten en los comentarios Mi gente, suscríbanse al canal de Manuel Que vamos a hacer un video mañana Pero, él tiene un reto Si hace algo que lo sorprenda a ustedes Ustedes se suscriben Bien, voy a intentar darle un comando A mi perro Max Ok, si hace algo Con el perro, ustedes se van a suscribir a su canal Dale, no voy a decir nada Tienen que hacer silencio Para que el perro no se distraiga Y cuando yo le diga que se siente Silencio Si yo logro hacer que el perro se siente Entonces, ustedes van a apoyar mi canal Y se van a suscribir a mi canal Pero el perro se fue Está pasando un problemita El perro se fue Lo que pasa es que Este perro es muy curioso Y pasó un vira-lata Entonces, él está patrullando ahí en la zona Porque... Brian Mayer Loco, estás perdiendo tiempo Llama al perro Max, ven Max Max Ok, mi gente, ahí viene Prepárense para este asombro Wow Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Max Escúchame, ven Max Ajá, no avanza su primer Cállese Tienen que hacer silencio Porque él se distrae mucho Y es muy sugerido Ven, Max Max Tranquilo, tranquilo Hay que calmarlo Porque está muy excitado Max Si lo distrae Yo le estoy diciendo Esto está siendo difícil Porque yo le estoy diciendo Debe de hacer silencio Porque si me distrae Si me distrae el perro No va, no va No me va a obedecer el perro Ok, vamos otra vez Ven Tranquilo Dos horas después ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, tú no puedes sentar, ¿eh, Manonito? Claro Eso es lo que... Yo tengo el truquito Vengo ahora Viene gente Espera, no quiero obedecer Viene gente Alright, mira, no quiero estar... R traje un poco de alimento como pueden observar para hacerle para que Max preste más atención a mis comandos y no se distraiga fácilmente con el olor de la comida vamos a engañarlo y vamos a hacer que se siente. Este es el intento número dos para hacer que Max se siente. Max, siéntate. Eso, buen chico. Bueno, he cumplido con mis retos, he logrado que Max se siente. Así que ya ustedes saben mi gente, suscríbanse al canal de él, que le puso un reto y cumplió. Y nosotros somos gente decente y que cumplimos de palabra. Suscríbanse a su canal. Ya saben mi gente, él es Max, es un pastor alemán y ya he aprendido a cómo hacer que haga su primer comandos. Eso es lo que es un chantaje, dije yo, vamos ahorita.